El desprecio de la historia. Y tenemos invitado por ya nuestro primer invitado, nuestro padrino, que además es buen amigo de los dos desde hace tiempo, y en particular mío, aunque yo no soy su mejor amigo, pero su mejor amigo es Ricardo Pérez, que es mi pareja, tú eres mi mejor amigo. Él es Slobotsky, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Slobotsky. Qué delicia que estés con nosotros, ¿cómo estás? Un placer, me encanta, me encanta el concepto del podcast. Gracias, qué bueno, y yo le dije eso a Slobotsky, le dije, oye, hacemos historia universal, no hacemos historia. No, todavía no hacemos historia. Ya estamos empezando a hacer historia, porque hay capítulo 2. Exacto. O sea, no hay ninguna historia, es nomás un capítulo. Sí, exacto. Entonces, ¿de qué quieres personaje histórico? Y luego, luego me dijo, Julio César, Julio César. Y no mames, cinco días yo investigando a Julio César Chávez y te referías a... Te me veías al otro pendejo. No tenemos contenido. Tú cuentan, tú espero que tú sepas de Julio César. Pues más o menos. Yo lo dije por favor. Tú tienes idea, Joaquín, porque si no, no sé de qué chica. Vamos a hablar de Julio César. Julio César, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a cotorrear la historia. Julio César es un líder de la República Romana, antes de Cristo, antes de que fuera el Imperio Romano, cuando era la República. Republic, Republic, Republic. ¿Se acuerdan de esa frase? No, no, porque te digo que hasta hace 25 minutos creí que tú... Sabía algo de Julio César, Julio César. En Gladiador, cuando Máximo viene a la primera batalla, se le acerca el Senado y le dice, hay que restituir el Senado. Y gritan ellos, Republic, Republic. Ok, Gladiador se supone que ocurrió después o antes de Julio César? Antes. Ocurre antes de Julio César. Es antes de Julio César. Sí, sí, sí. O sea que es más años. Bueno, no, 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 Gladiador ocurre después de Julio César. No, exactamente. Ya existía el Coliseo. Ah, ok. El Coliseo se construye en el 80 después de Cristo. Ok, pero después de Cristo. Ajá. Entonces, Gladiador es ya después de Cristo. Gladiador es ya después de Cristo. Bueno, pues esto es antes de Cristo. Julio César. Sí, 100 años antes de Cristo, ¿no? Julio César nació en el 100 antes de Cristo. Lo cual es muy conveniente porque entonces cuando tú lees la historia de todo lo que le pasó, pues nada más le restas. Sí. Entonces, tal cosa pasó en el 79 antes de Cristo. Entonces, 79 menos 100. Sí. Pero es al revés. Entonces, 100 menos 79. El Julio tenía 21 años. Tenía 21 años. Y ahí vas calculando. Desde luego, Julio César, pues fue una persona muy próspera que es increíble. Que a pesar de 2000 años de historia, pues seguimos recordándolo y sabemos mucho de él. Y vamos a empezar con algunos datos y ahorita entramos a contar como su historia. Lo primero, la palabra César. César. La palabra César. ¿De dónde viene? Hay varias teorías, ¿ok? Los historiadores, como más serios, tienden a irse por la que le gustaba más a Julio César. César era un apellido. Ok. Era su apellido. Sí. Ok. Y entonces, bueno. Era Julio César López. Julio César. Julio César Chávez. Chávez. Desde entonces era Chávez. Julio César solo se llama Julio. César Chávez. Ok. La palabra César probablemente viene de que un ancestro de Julio César mató a un elefante. Que a los elefantes se les decía, por aquí tengo, pero algo así como Césairi. Melvin. Dumbo. Césai. Césai en moro. Entonces, que porque algún ancestro mató a un elefante, entonces por eso. Ok. Esa era la favorita de Julio César. Porque después en monedas y cosas de él puso elefantitos. Entonces era como, ¿le gustan los elefantes? No, es que un ancestro mío mató a un elefante. Y por eso se llama César. Otra teoría es que, bueno, la que es como más impopular para ojos de Julio César es que fue porque un ancestro nació por cesárea. Órale. Entonces es una teoría que circula mucho. ¿Practicaban cesárea en ese entorno? Han practicado cesárea siempre. Pero lo que pasa es que se muere la... Ahora ya la cierran. Antes se lo sacaba el bebé. Y pateaban la mujer. Y la dejaban ahí. ¿Por qué sigue llorando el bebé? No, es la mamá. Pero entonces te imagínate. Te imagínate que tal vez, o sea, porque el nombre César es muy popular desde Julio César. Entonces, tanto así, tan es así, que después a los emperadores romanos ya se les llamó César. El César. Como tú decías hace ratito, se derivó de ahí. Se derivó de ahí ya decirle. O sea, ya al cargo se le llamaba César. Y luego, ¿qué otros dos que decías hace ratito? Kaiser y zar. Kaiser y zar, que son líderes de otras culturas y de otros países. Ajá. Pues también viene de César. Kaiser y César, el zar de Rusia, ¿no? Ajá. Y entonces, Julio César Chávez, César Costa, la ensalada César. También fue por César. Todo viene de César. Todo viene de César. Esa información es necesaria. Para poder hablar de Julio César. Ahora, ahí me quedaste. ¿Y nació por César también, Julio César? No. No, él sí corrió a su mamá. A su mamá también la apuñalaron. Ajá. A su mamá la apuñalaron una vez, por eso nació, Julio César. Sí, también fue por César, pero sí lidió con ella 20 años de su vida, pero nunca se le cerró la herida a la mamá. ¿Qué tienes, mamá? Pues tú mismo decías, por el pendejo. Ya tenía gusanos. La herida. No, fue por eso. Ahora, él dice que era por... Sí, es como decía yo, si naces sin vitro, es el vitro. Julio Vitro. Es como el vitro. Julio Vitro. Julio Vitro. Ah, no manches. No manches, cabrón. No manches, Leopatra. Ya lo único que hace que le pasa es el vitro. También yo decía que si lo adoptaron hubiera sido Adopto, ¿no? En lugar de Adolfo. Adopto Hitler. Julio Adopto. Por cierto, escucha en nuestro capítulo anterior, donde hablamos de... Adopto Hitler. Julio Hitler. Sí lo he visto, ¿no? Sí, claro. Este, es que cuando estamos grabando esto no lo has oído, pero... ¿Qué es la de risa? No voy a adelantar la risa. Lo voy a tener. A ver, chistazo. Si lo hubieras oído, ¿cómo te hubieras reído? Jiji. Ahora, a mí me gusta mucho el rollo de que Julio César dijo, Ok, de todas las versiones, de que si César, este, salió de la cesárea, o que si salió de los elefantes, pues, ¿cuál me gusta más? Pues, la de los elefantes, ¿no? Me hubieron en la escuela así de, jaja, estúpido, te llamas César por la cesárea. No, es un elefante. No, mi abuelo mató a un elefante, pendejo. ¿Es tuyo qué hizo? Mató a tu abuelo. Ah, pues, por eso. Ah, por eso abuelos. Abuelos. Con razón, te llamas Julio Abuelos. Julio Abuelos. Pinches romanos creativos, ¿eh? No mames. Entonces, bueno, otro, otro dato, digo, esto no sorprende a nadie, sobre todo en la cultura romana, pero en ese entonces era bastante controversial. Parece que Julio César se pudo haber acostado con uno o más hombres durante su... Era muy común. Pero no, era muy común después. Ok. O sea, en la República Romana todavía eso era como en... Ya, mucho puntito. Como en Guadalajara. Pasa mucho, pero están mal vistos. Sí, pero están mal vistos. O sea, las tías lo ven mal todavía. Es como Bizoño, todos sabemos que sí. Pero no, no es cierto. Dice, no importaría, pero no es cierto. Pero no es cierto. Y los besotes que te vimos dando besos. Si agarro una verga, ¿qué importaría? Si la agarro así, la agarro así, y me pego en el cachete, ¿qué importaría? Si la pruebo. Si la pruebo, pero no. Eduardo Talavera tenía el chistazo que decía que una manera de saber si eres gay es si tú chupas un pito y no se te para, no eres gay. Tiene lógica. Sí, tiene lógica. Un abrazo a Eduardo Talavera. Entonces me llama la atención eso. Bueno, supuestamente se acostó con algunos hombres, pero a lo largo de la vida de Julio César se demostró por lo menos en la manera en que él procedió, que le gustaban mucho las mujeres, se metía con muchas mujeres, corrompía senadoras, la nieta del dictador anterior, que fue su gran enemigo, también fue su esposa, o sea, su cuate que, Cleopatra, o sea, sí se le paraba. Con las mujeres. Esa es una realidad. Pero lo de los gays está cagado, porque antes de ellos, o sea, se supone que los griegos, sus amantes, amantes eran hombres, ¿no? Las mujeres eran solo para procrear. De hecho, Alejandro Magno igual. Ay, ojalá si fuera hoy en día. Sí. Ay, ya sé. Ay. Qué pesado. Qué pesado. Tienes que estarles llevando qué flores. Qué chocos. Llevándolas a pasear. No les gusta lo que les compran. Ay, ya. Ay, ya. Te ven platicando con otra y se ponen celosas. Pónganse celosas cuando platiquemos con otro. Pues ahí tienes. Bueno, pues sí. O sea, pero en la cultura de la República Romana. Está valioso. No es nice. Sin embargo, Julio César puede pasar y ahorita vamos a entrar en detalle con eso. Por lo pronto estamos dando un breviario de detalles curiosos. Otra cosa que habla de su inseguridad, como lo de los elefantes. En cuanto empezó a ganar poder, dijo que su familia era súper mamalona. En realidad su familia no era para tanto. No, el güey venía como de clase media, ¿no? No, era clase como, era un patricio. O sea, era clase como alta, pero como que ya había sido más alta antes. Sí, ok. Entonces ya era como. Lo fue perdiendo. Como señora de las lamas que todavía viven en la casa de las lamas. Con su casa abandonada. El que llega todavía hay tapiz. Como que el marido ya no tiene buen hacha. La alfombra meada. Sí, sin baile. La cocina verguísima, pero de los setentas. Sí, la señora poniéndose sus mismos. Me está diciendo producción que mueve esta cabeza. Trajes astres de hace años. Así, ¿no? Entonces así era la familia de este güey. Pero cuando empezó él a ganar prominencia dijo, no hombre, mi familia descendía de reyes. Y de dioses al chile. Ay, pinche mamado. Ya está mamando, güey. Ya, ya. Es como si yo dijera que soy español porque mi abuela tuvo una aventura con su dueño, güey. ¿Sabes qué sería? Que si analizas mi árbol genealógico, no sé, soy primo de Mario Casas, güey. Sí, en realidad, más literalmente es como si tú dijeras que porque te llamas Gabriel Cocón. Porque el güero Cocón, además de no ser güero, se llama Gabriel. Gabriel, sí. Es como si dijeras que desciendes de... Vamos a decir Peter Gabriel porque con Gabriel no se puede desciender. No se puede desciender de Juan Gabriel. Se puede, pero está complicado. Entonces Julio César decía que su familia, los Julio, venían de la diosa Venus, por ejemplo. Entonces que por eso eran tan hermosos. O sea, más el güero de oro. Ah, qué pueblo bueno. Seguramente se preguntarán por qué soy tan hermoso. Ay, pinche mamador, güey. Y la gente así. No, de hecho no. No, señor Julio César. Pero bueno, cuéntenos. Pero podría estar más feo. No, es que es el primer mi rey de la historia. Diciendo, o sea, papá. Soy hermoso, papá. O sea, no hay hermoso, papá. No, es de dónde. Llegaba el antro del momento, el coliseo. Se llamaba, no era el coliseo. Digo me pasaba. No era el coliseo. No, no, no. Pero se llamaba. Era un antro que se llamaba el coliseo. Enfrente del coliseo. Saliendo, saliendo bien pedos en lugar de ir a los tacos y iban a las ensaladas. Con el exquisito sazón de la cesárea. Las viejas de la túnica, güey. Y vomitón. No, mira, me gusta la ensalada. Pero aquí hay algo de Little Caesar. Gracias, Julio. Son de mi familia, güey. Esos también son de mi familia, paps. Son de mi familia, de mi primo Chaparro. Little. Mi primo el más chiquito. Entonces, también hacían mucho eso. Había, o sea, como que habían muchas personas que se llamaban igual en la familia. Y era tal mayor y tal menor. Sí. Como la osa mayor y la osa menor. Se usaba en las familias. Entonces, tú, tu hermano también, Gabriel. Y era Gabriel, el güero. Era tu hermano mayor, Gabriel, el prieto. Gabriel, el prieto. Luego naciste tú y dices, a la madre. Pues es igual. Pues bueno, Gabriel, el prieto gordo. Gabriel, el redondito. Gabriel, el redondo. Te queremos mucho, Gocón. Bueno, entonces, el chiste es que, pues, como buena actriz ochentera de Televisa, este güey parece que se acostó con hombres. Ahorita vamos a platicar de un par. Bueno, de uno, en realidad. Y algunos estandoperos también se la chupan a otros estandoperos para obtener prominencia. Los que les gusten. No sé, güey, porque lo veo que lo siguen haciendo. ¿Quieren salir en una moneda o, en su efecto, en un especial? Se la chupan a otros. La moneda se llama Netflix. Y entonces la envidia acaba de hablar. Bueno. Cuando empezó, ya, ¿no? Dijo que era, venía de Venus y la madre. Y luego, era un güey muy fregón. Porque. Sí, era una verga. Ah, bueno, en general era una reata. Ahorita vamos a platicar de su trayectoria. Pero una de las cosas que se me hace como dato importante al inicio es. Siempre iba él a las batallas. Exacto. Sí, es de los pocos que estaba hasta delante de las tropas. Junto con Napoleón es de los pocos que sabemos que. ¿A poco junto con Napoleón? Sí. No sabía que eran de la misma. Sí, güey. Y se llevaban, cabrón. ¿Qué pasó a mi Jules? O sea, el güey viajó mil ochocientos años en el tiempo. Y dijo, tengo que conocer a ese cabrón. Tan iba a todos lados que hasta el futuro fue Julio César. Y luego Napoleón también ya hace canciones. Güey, Napoleón es como Chávez ojo. Vivió en la época de Julio César, luego en su época. Y ahora canta canciones. Hoy para mí es un día. Eso. En el capítulo de Napoleón lo tenemos que invitar nada más por eso. No, sí. No, vengo, lo digo, yo me voy. Sí, invitamos a alguien más, pero. Y también canta canciones, por ejemplo. Ahí tenemos las luces. No, pero es verdad, o sea, este güey estaba al frente de las tropas. Ajá. La gente decía, este güey es una verga. Sí, güey. O sea, y podían matarlo y todo, pues ahí estaba, ¿no? Y luego a pie, largas distancias. O sea, hasta la gente que estaba con él, o sea, sus tropas, era como de, ¡Tárate, güey! O sea, ya estamos muy cansados. Sí. Necesitamos dormir y descansar. ¡No! Sí. ¡La chingada! Era como. Ya mató Red Bull. Red Elefante. Era un red Elefante. Y se lo acababa. Ya maté otro elefante. Entonces. Dicen que era experto en armas y en equitación. Fíjate que. Era buen militar. Yo que tuve, sí, era muy, muy pistola. Yo que tuve mucha oficina, muchos trabajos de oficina, era horrible tener un jefe como Julio César. O sea, era fregón tener un jefe que como que, ¡ay, hueva! Háganlo ustedes porque, pues como que ya lo haces a tu ritmo y, oye, ¿por qué no has entregado el reporte? Está pesado, ¿no? Pero cuando él también hace las cosas, no hay pretexto. Sí, no, claro. Y entonces, el pinche, y ahí está el jefe contigo y como de ya vayase a su oficina a no hacer nada mientras yo hago las cosas. ¡No! Y ahí está poniendo el ejemplo y todo, entonces te hace trabajar más y eso. Es un jefe que es bueno para la organización, pero un malo para el empleado. Sí. Porque te obliga a hacer las cosas. Y este güey, a pie, a todos lados. Güey, a mí me da hueva a ir a la tienda, güey. O sea, yo sí. Y este güey se iba a África. Sí tengo. Y todos los días viendo. Rappi, Uber Eats. Pa' no ir a una cuadra, cabrón. Por un pinche sushi, güey. Y este cabrón. Yo voy. A la verga, hermano. Bueno, señor Julio César, cualquier puesto que haya tenido, porque tuvo muchos puestos. Bueno, cónsul, ya nos vamos. No, espérate. Justo tengo. ¿A dónde? A África. Tengo tiempo ahorita, güey. Muy, muy perro. Dice, tráiganme mi elefante. No, lo mató. Lo mató su abuelo. Me lleva a la chinga. Puta madre. Ya encieron al abuelo. ¿Cuál abuelo? El que nació por Cesare. Y entonces, bueno, fue muy impresionante el cuate. Este, nosotros aquí admirando al baboso de Michael Phelps. Y este güey casi se echaba a la ríos, güey. ¿Cuándo era general que tendría? ¿Veinte, veinticinco? Sí, o sea, tuvo, tuvo así su carrera, carrera. Fue como entre los dieciséis. No mames. Bueno, ya la carrera como más pública hizo fue como a los veinte. Y murió a los cincuenta y tantos. Cincuenta y cuatro, ¿no? Ajá. A los dieciséis te estás masturbando, güey, con Mia Khalifa. Y este güey encima de un elefante, güey. A los dieciséis no estaba encima de un elefante, pero podría haberlo estado. A los dieciséis fue cuando se murió su papá y él se convirtió en jefe de la familia. Y fue cuando dijo, yo me pongo pistola aquí. Y luego, luego, se casó con una chava que es Cornelia, que, que el papá era poderoso y lo nombró sacerdote de Júpiter. Ándale, papá. Patricio de Patricios. Sacerdote de Júpiter era como guau en la religión romana. Romana. Y entonces inmediatamente mucho poder. Podía tener una esposa. Ajá. Pero era muy padrotón. A los dieciséis, ahí es donde tú dices. Está cargando. Y el calipas. Sacerdote de Júpiter. Yo jugando Super Nintendo. A mí sí. A los dieciséis ya tenía peleas en la coliseo. Sí. Fácil. A los dieciséis ya tenía peleas en la coliseo. Ya tenía peleas en la coliseo. Sí. Sí. Le llamamos al coliseo. Y me pasas la coliseo. Ya, Julio. Y entonces, bueno, otra cosa, se quitó el nombre. Él se llamaba Cayo. Cayos. Cayo, Julio, César. Cayo se quitó. O sea, si yo sería nada más Curiel, Castelazo. ¿Tú qué serías? Slobos García Sloboski. El gran secreto de Sloboski. Su primer apellido es García. Pero es García por gracias. Ah, ok. O sea, cuando yo nazco, los doctores le dicen a mi mamá gracias. Gracias por confiarnos. Gracias. Entonces dijeron, bueno, pues, gracias García Sloboski. Sloboski fue porque uno de tus ancestros estornudó. Encima de un elefante. Y el elefante se infectó y se murió. Entonces eres García Sloboski César. Entonces, bueno, pues así fue. ¿Tú serías qué? Cocom, ¿qué eres? Cocom, eh, otro apellido maya. Zul. 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 Cocom Zul. César. El Cocom Zul es como un códice. El Cocom Zul es como una parada turística en Cancún. No puedes dejar de ir al Cocom Zul. Bueno, tienes que ir al Cocom Zul. Vamos al Cocom Zul. Está verguísimo el Cocom Zul. Entonces así fue como se hizo llamar Julio César, que sonaba más cuadrotón, ¿no? Sí. Julius, Julius César. El mes Julio es por él, ¿no? Sí, él inventó el calendario moderno. Digo, todavía tuvo después modificaciones, pero él fue el responsable del calendario moderno. Ya teniendo mucho poder, fue cuando reformó el calendario. Porque el problema del calendario siempre ha sido que suelen no empatar con el ciclo solar. Y entonces, de repente es de, ay, por fin verano y nieva. Nieva la verga. Es que solo tenemos enero y febrero. No mames. Yo me acordaba que en enero hacía un chingo de... Ese sí me lo fue hace seis meses. Fue hace... Fue hace tres años. Fue hace cuatro enero. Cuatro enero. Fue hace cuatro años. Pero fue hace seis, ocho meses. Que de hecho el calendario más exacto según eso es el Maya, ¿no? Sigue siendo. Sí, porque parece que tenían un sistema donde los días pues eran como de otra forma. Pero el caso del calendario de trescientos sesenta y cinco días es, como sabemos, se va desfasando. Y entonces meten el ajuste del año bisiesto, eso desde tiempos de Julio César. Y ya luego en el calendario, creo que es el Gregoriano, le hicieron todavía un ajuste donde cada no sé cuántos años se agregan un día porque si no se empieza a desfasar, güey. Que es para las siguientes generaciones, a mí me valdría madre. No me va a tocar. Sí, eso ya hay que cuidar el agua por los días. Chicas, tú más. Vale, verga. Va a haber agua hasta que yo... Vale, vale, vale. Esos niños que vean que hacen. No, que el sargazo me vale, verga. ¿Quieren que haga algo por mis descendientes? Sí. Dejen, mato a un elefante. Me lo van a agradecer. Esas mamadas sí salen en los libros historiales. Cuidó el agua, nunca salió. Nunca. No, es que el güey le cerraba la llave. ¡Venga tu madre! Sí, o sea, Julio César no es como de... Se convirtió en el emperador... Digo, en el dictador perpetuo de Roma y además cuidaba el agua. No. Y el güey se paraba la basura. Y váyate que tú fueras el güey que creó el calendario. ¿Cómo le pondrías al... Cocomero. Cocomero. Noviembre. ¡Sloviembre! ¡Sloviembre! Es que le puso Julio un mes, güey. Pinche, es por eso llama Julio. Ah, por eso se llama Julio. Yo sería Agonso le pondría. ¡Agonso! Agonso. Ya existe, ya no se puede cambiar, hermano. Curiel, güey. Pero hay que ser tan padrón de que... Quiero mi nombre en un mes. Chile. ¿Qué le dices? Y fíjate, ahí sí le puso Julio. Es el mayor milagro que no le puso César. Sí. A todos le pusieron César. ¿Cuándo es el mundial? Sí, en César. Del primero de junio... Del primero de junio al seis de César. Enero, marzo, abril. Mayo, junio, César. Ya es César regalado, güey. César regalado. César. Césarón Álvarez. Febrero loco y César otro poco. Bueno, construyó... Construyó un puente en otros labros, antes de ir a la cronología. Construyó un puente para cruzar el río Rhin y llegar a Britania, a Inglaterra. O sea, que ni siquiera de... Mire, patrón, chingo de agua. Ya está, ya está, ya hay una pinche tierra. Pero pues hay que mejor irnos por donde a pie. No. Barcos. Barcos, no, porque nos putean. Haz un pinche puente, cabrón. No mames. Pues sí, güey, la mano de obra, no. Los derechos humanos valían merda. Es lo que dicen ahora, güey. Ya no puede ser esas construcciones porque no hay gente que aguante, güey. Está cabrón. ¿Es de cuánto nos cuesta? Seiscientos mil. Sí. ¿Qué, tributos? No. Cada vez. Cada vez. Y es lo menos. Oye, así, ¿ya conquistamos Perú? Así que no hay pedo, ya tenemos un chico. Y llega el Cocomzul. ¿Qué pasó? Que a él sí lo trataba bien porque convenía a los demás. No, que vas a construir el Coliseo, güey. Está verguísima, ¿eh? Te van a dar tu platea. Sin pedo, sí. Ahora, había una cosa que acomplejaba muchísimo a Julio César. Era calvo. Ay, no me... Ay, qué pendejo. Qué pendejo. Cómo es estúpida. Imagínate que... Usar tratamientos y operarte. Pendejo. 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 Ponte una gorra y ya. Pues sí lo hacía. Sí lo hacía. Por eso se hizo muy famosa la corona de laureles. Típica de la época. Nadie se va a dar cuenta. Porque cubre un chingo la... ¿Por qué te peinaste, César? De ahí nació el famoso peinado de flor. También aplicaba el queso oaxaca. ¿Tú sabes que la corona es por este güey? La de laureles. Pues fue como el de los primeros que le hicieron famosa. O sea, solo lo usaban para ocasiones importantes. Y lo usaba siempre. Ya, señor César, ya no es necesario. No, hoy no me vas a salir a pasear. Me vale, verga. Está muy chingona mi corona. ¿Qué sé yo con eso? Además, el Romano no era de... O sea, no era de usar mucho pelo ni barba ni nada, ¿no? No. Se rasuraban todo. Sí, eran como lampiñones. Eran... Pues usaban túnicas. Entonces tenían mucho el cuerpo a la vista. Sí. Aparentemente pues eran gente de buen... Como buen cuidado de su aspecto. Y siempre el italiano fue como muy estético. Ajá. Sí, como que en general tenía ese cuidado. Entonces pues el pelo sí era un tema para él. Hay por ahí una... Un rumor que parece que es inventado. De cuando venció al galo... Versinguer... Que no lo podemos decir porque no es famoso. Porque lo venció. Pero si lo hubiera vencido sería Julio César. O sea, sería de ese tamaño. Versinguer... Versingerorix. Es que el doctor Stern, nuestro historiador, nos mandó aquí los datos. Bueno, él supuestamente tenía una gran caballera rubia. Ok. Entonces dicen que cuando se murió dijo... Háganme una peluca con el pelo de cero. Y vayas de que regresa el pinche. ¿Qué pasó? ¿Tabas por? No sé, pinches laureles. No sé por qué ahora se ven así. ¿Cuál es tu pedo? Y la corona... No, ya pasó de moda. Todo así. ¿Qué tiene en la cabeza? Nada. ¿Por qué? Lo de hoy es la peluca rubia. Pendejol. Qué chingados. Aparte con gente de esa época, ¿qué puta peluca le fueron a hacer, güey? Toda culera. Si la hace hoy en día, güey. ¿Qué va a hacer de la verga? Hay películas, güey, de Hollywood, donde dices... ¿Qué es esa mamá? Chiquita de ese pinche roedor muerto. Toño de Valdez. Pero Toño de Valdez no es de Hollywood. Es de Bollywood. Saludos, Toño. Nosotros queremos. Saludos. Saludos, pero saludos. Algo... Yo no quiero. Algo bien interesante de Julio César es que él fue autobiógrafo. Escribía sobre todo de sus batallas. O sea, como que... Otras cosas no. Entonces, ¿qué mamá? ¿Seguro perdí un chingo? No, la gran batalla de... Lo apabularon. Pues sí, justo. Dicen que, por ejemplo, con Bersin Gagorix, líder Galo, que al que venció, que fue un güey que estuvo a punto de partirle su madre, cuando lo venció, que ya Bersin Gagorix... Dijo, ya me cogió. Se vio al espejo y dijo, Bersin Gagorix. Te cogieron. Tienes dos problemas. Ya te cogieron y tu nombre. Está muy pinche. Así mismo diciendo eso. Que fue ahí, se rindió súper espectacular y que hizo como mucho espectáculo de... Me rindo con honor y su puta madre y tal. Y Julio César en sus recuentos. Nah, llegó con la cola entre las patas. No, le dije, vas chingas a tu madre. Casi haces de San Rosa mi victoria. Le dije, te arrancas el pelo ahorita y me haces una peluca. O te vas a la verga. Sí, güey. Y contó varias batallas. La gran batalla. Sí. El pinche dicho de la historia, la cuenta que ganó. Claro. Y me imagino sus pinches recuentos, ¿no? Querido diario. Hoy me siento muy feliz. Hoy tengo más pelo. Y ese... No, señor Julio César. No podemos publicar esas palabras. Bueno, póngale la gran batalla donde vencía Bersin Gagorix. Sí, le quería poner, en búsqueda de la mejor cabellera. Y dice, no se puede, señor Julio César. Bueno, póngale la gran conquista de Galia. La única batalla que perdió, dice el buen Don Eric, nuestro productor, fue contra la calvicie. A partir de ahí ya se llamó César a todo mundo. Y se le atribuye la frase famosa, ven y vid y vici, que significa vine, vencí. Frase de mamadores. Frase famosa. Y tomamos la tatuación. Frases de mamadores. ¿Qué venciste, pendejo mamador en la condesa? Si te dedicas a las ventas y haces crossfit, esa madre la tienes en tu Instagram. Que obviamente... Que obviamente, sí que además es como una chava así en el gimnasio. Ven y vid y vici. Y no venciste ni la batalla contra la obesidad todavía. Y ya estás, mamá. No venciste la tatuación contra la embaraza. Eso, obviamente, la frase la puso él, la escribió en una carta. O sea, obviamente no hay como hoy en día recuentos de lo que pasó en el momento, más que por lo que se escribió después, como acabábamos de decir. Él lo escribió en una carta de... No, gané cabrón, súper rápido. Ven y vid y vici. Y cuando llegué dije... Y vi a todos que les partí su madre, puse... Dije, ven y vid y vici. En realidad, ha de haber dicho así como... Ay, vici. Ya acabamos. Ahora sí, tráiganme tres putas. Todavía vienen otros clientes. No, ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Y en la noche. Dije glorioso. Apenas llegué. Ven y vid y vici. Me paré sobre un cadáver. Y dije, ven y vid y vici. Que está muy padrota la frase. No, cabrosísima. Está de huevo. Pero es como de igual, ¿no? Así como de... Ya me la pelaron. No podemos poner eso, señor. Eso, bueno. Entonces, ponle. Ven y vid y... Todo esto es latín. Es el idioma que hablaba. También dijo la frase... La suerte está echada. En inglés le dicen los dados está echado. Creo que es cast. Y también dijo la frase... Que se armen los pinches chingadas. ¡Qué chingón! Elefante del chingón. Elefante del buen. Vio elegir. Ah, papá, tus hijos, buena. Entonces, así fue. Y bueno, se casó tres veces. Se dice que tal vez fueron cuatro. La primera está un poco disputada. Y entonces, por eso la niega. ¿Qué dices así? Ah, eso sí no la cuente. Bueno, vamos a recorrer un poquito su historia. Él nació en el cien antes de Cristo. Sus papás eran guanavis de la política, lo decíamos. A los dieciséis se quedó sin padre. Se vuelve patrón de su casa. Se vuelve el sacerdote de Júpiter. Y se casa con Cornelia, que es la que su suegro es el que lo nombra sacerdote. Que en Roma la ponen deliciosa. Ah, sí, en la Roma que es la película de Yalitza de París. Exacto. No me acuerdo de que saliera Cornelia. Recoge las cacas de una porra. La serie de HBO, de 2004. Deliciosa. Vean esa serie, está muy bueno. Ah, pero esa no era Cornelia. Sí, ¿no? Era la otra. Ah, es que... No, 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 Cornelia. Ah, Pompeya. ¿Sí? La señora, la que le llegan con un regalo con un negro con el rifle hasta la rodilla. ¿Te acuerdas de esa cena? Sí. Esa es Cornelia. Sí, es que sí me acuerdo. Qué bien te acuerdas de esa escena, Globo. De la escena no, pero es simple y sí me acuerdo. La que estaba deliciosa, se me hace que no era Cornelia. Entonces, bueno, se casa con Cornelia a los 16, güey. Como decías, o sea, a los 16 yo lloraba por Marcela, mi novia, güey. Sí, no, mi güey. No, Cornelia. Ándale. Sí, el sacerdote. Ya, te traje un negro. Y además, Cornelia, pues, seguramente tenga 14, güey. Sí, claro. Oigan, qué pinche calor hace en este estudio. Sí. Pero es que si le abro hay mucho ruido, ¿no? Bueno, ni modo. Este, al fin ya nada más faltan dos horas, 45 minutos. Ahora, hay una batalla muy grande entre dos güeyes muy cabrones. Uno era su suegro y el otro es Sula, que Sula, pues, fue el que acabó ganando y se hizo dictador. Ajá. Y entonces, como este güey era yerno del enemigo principal de Sula, le dice, pues, te quedas, pero te divorcias de Cornelia. Ajá. Y llegó con Cornelia y le diga, yo no me voy a divorciar, Cornelia. Yo te amo. Yo te quiero bien. Y no se divorció y tuvo que huir, güey. Y eso es amor y no pendejadas, güey. Sí. Sí, pendejadas. Sí, pendejadas, porque tenía 16. Además, hoy en día sí te amenazan, te divorcias. Güey, le dices, no, si quiere, no me amenace. No me amenace. Igual ya me quería mandar a chingadas. Igual, o sea, siento que es, este, no, y es, pinche Cornelia, güey, aunque tengas un nombre bien pinche. Pero yo te amo. Cornelia. Ay, tú qué. Es que imagínate, tu esposa de 15, güey. Sí, güey. Qué rico. Y a los 16. A los 16, güey, puta, con todo, güey, güey. Ah, sí, no me quiero divorciar, todavía no te salen las chichis. Yo esperaba que ya para diciembre. Quiero ya que broten. Yo esperaba que ya para febrero. De dentro de seis años. Ya las tengas bien. Que seis años son tres meses. Tres meses. No, doce me da un año. Bueno, no sé, al chingar. Bueno, este, ya me confundí con los calendarios. Ahora, la mamá movió las influencias, fíjate. Señora de las Lomas, venida a menos, pero todavía tenía influencias para que Sula dijera, no, no mate a mi hijo. Este, a pesar de que no se divorció de Cornelia. Entonces, el güey dijo, bueno, está bien, no la mato, pero le quitó el puesto de sacerdote de Júpiter. Lo cual, sin saberlo, Sula, pues fue una de las perdiciones de Roma, porque gracias a eso ya pudo. Los sacerdotes no pueden luchar, no pueden agarrar armas, no pueden dormir lejos de su casa. No pueden participar políticamente, ¿no? No pueden hacer mucho rol. Políticamente, políticamente, de cierta forma lo hace el sacerdote, pero no pueden tocar un caballo, güey, por ejemplo. Y si obedecían esas reglas, güey. Los sacerdotes de hoy en día no pueden tocar niños y les valen... Que aprendan de los sacerdotes. Y entonces dice, bueno, ya no hay pedo, no se muere Julio César, pero tiene que estar a mi servicio, tiene que irse como a chambear y tal. Entonces dice, bueno, me voy a ir a chambear, pero lejos. Entonces lo mandan, y aquí fue una de sus grandes perdiciones, que lo mandan a hablar con uno de los reyes de un país vecino, que era Bitinia, y el rey Nicomedes querían ver si podía ser como aliado y tal. Entonces lo convence, pero lo convence durante como ocho meses, güey, que no se iba de ahí. Entonces todo el mundo dice, no, no, no te quieres decir, qué buena chambe. Y como que el rey decía, todavía no estoy tan convencido. ¿Qué más ofrece? Dime más cosas al micrófono. Y entonces ahí, esa fue su perdición de mala fama para toda la vida, porque todo el mundo dijo que se acostó con él, que fue el rey, era la reina de Bitinia, le decían, cabrón, para siempre. Que supuestamente hay rumores de que, no, que lo vistieron de mujer los lacayos del rey, y lo llevaron y lo postraron ahí en una cosa como de oro, en una como vitrinita, una silla más bien. Y que ahí lo dejaron a esperar a que entrara el rey, que fingían que ella era la mujer, y no sé qué. Ese súper rollo, rollo de sodomía. Y entonces, pues, ahora para siempre. Y además este güey seguía casando con Cornelia, güey. Pero pues, entonces regresó así de, no, Cornelia. No creas esos rumores. No, son chismes. La gente los quiere separar. Y entonces luego se muere, se muere Zula, y regresa este güey a Roma, ahora sí, porque dice, bueno, ya no me van a matar, y yo creo que el otro ya lo había matado mucho. Ya estoy muy matado, ¿verdad? Y se queda, se regresa a Roma y se vuelve abogado mamalón, de esos que convencen a todos, que pues es un gran rasgo típico de los grandes líderes, que es gente que típicamente tiene mucho poder de oratoria, de convencimiento y todo eso, se vuelve un abogado mamalón, se le muere, ah, fíjate, aquí hay una anécdota muy cabrona, va por el mar Egeo, iba rumbo a algún lugar para mejorar su educación, todavía siempre estudiando, entre otras cosas porque tenía como 18 años. ¡Qué hueva! Ya estaba casado. Y en el mar Egeo lo secuestran unos piratas. Y la cosa es, la mamá dice, te dije que no fueras al mar Egeo. Ya te dije, ¿cuántas veces te dije? No hay nada ahí. ¿A qué vas? ¿A qué vas? A buscar problemas, ¿eh? A mí se me hace que te gustó que te picotearan, buscaste otro picado. En Grecia hay puro putito. ¿A qué vas? Si aquí los tienes en casa, Julio, callo. La mamá sí le dice, callo, callo, callo. Que no me digas así, mamá. No me digas, callo. Cállate calmo, cállate ya. Ponte, ¡ay, los laureles! Puntito. Puntito. Y entonces va por el mar Egeo, lo secuestran unos piratas. Y este güey dice, no, yo no soy un finche secuestrado normal, ¿eh? Yo les hago un favor de estar aquí y tratando a los piratas así de, ¡qué pendejo! Así, güey, Julio César. Sí, los trató como sus perros. Eso sí lo sabía. Y estos güeyes decían, este está medio loquito este pendejo, ¿quién será? Y el güey, no, no saben quién soy, pendejos. Mi bisabuelo mató a un elefante. Saca una moneda de tu bolsa. Ahora todavía no. Ese es mi abuelo. Dice, ¿ubicas a la diosa Venus? Sí. Es mi tatarabuelo. Una de las ganas que pinches piratas, güey, en ese entonces la creyeron. Bueno, obviamente no eran piratas, este, como los de... Muy inteligente. ¡Oh, ho! Sí, sí, sí. Sí, pinches panchitas, güey. Eran unos pinches dones, nadie, güey, que agarraban a cualquier güey que veían medio mamador. Y este güey le dice, no sean pendejos, yo soy el más chingón. Bueno, piden rescate. Y dice, ¿cuánto van a pedir por mí? Veinte talentos. ¿Veinte? Ay, pinche mamón. Mínimo cincuenta, pendejos. ¿Neta se dijo? Sí, güey. Que yo calculo que han de haber sido como, pues si piden, no sé, un millón de pesos, y este güey dijo, no mames, pidan tres. Vamos a pedir y dice, mamá, empiezan a cortarme los dedos de una vez. Ya mochame la oreja, el pendejo. Seguro están pendejos los piratas que ni siquiera es el rescate, ¿no? Si, este, si quieres que se lo volvamos, van a ser, este, diez cabras. Hacer un combo, combo cuates. Pero el grande, nada de mamadas. Es que la verdad es que está cabrón. Obviamente no había teléfono, entonces era como de, tenemos apresado a Cayo. Julio. Julio César. Tenemos apresado a su hijo Julio César. Si quiere volverlo a ver, pongan, denme cincuenta talentos, ya que les digo. Así como rasgos particulares, tiene una melena gigantesca. Le vamos a ir cursando el pelo poco a poco. Rubia. Una melena rubia. Y ya se Julio, ok. Ponlo ahí, ponlo ahí. Ponlo ahí. Recálcalo. Recálcalo. Y entonces dice, dice, digo, nada más para no confundir, esto fue mucho antes de lo de la melena rubia, ¿eh? Pero ya era carbito desde niño. Entonces le ponen así, que tenemos a su hijo, queremos tanto dinero. Lo mandan y tú tienes que esperar meses. Sí. Pinche güey. Y de repente regresa y dice, ¿cómo sabemos si sí lo tienen? Quiero hablar con él. Pregúntenle algo que solo yo. Y la siguiente carta, hola, soy Julio César. Sí soy yo, mamá. ¿Cómo puedo estar segura? ¿Cómo sé que no están imitando la letra? Siete putos años secuestrados. Dice, me caga estar secuestrado y anciano. Era un niño. Entonces, entonces, bueno, pues, este, dijo, no, yo soy chingón, por mí cobras mínimo tanto, y la madre. Bueno, entonces, ja, 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 pues, está bien loco, pero pues, hay que hacerlo y sí lo pagaron. Y ya que se estaba yendo, dice, ah, no, que todavía cuando, cuando todavía no era un hecho que se iba a ir, que se había secuestrado, dice, no, yo algún día voy a ser cabrón. O sea, estamos hablando que todavía era un jovenzuelo. Y dice, algún día voy a ser una pistola, güey. De hecho, los voy a crucificar a todos ustedes. No mames. Sí, güey, los huevos más grandes. Tírguese, cabrón. Eches huevos. Dice, los voy a crucificar a todos. Ja, 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 qué pendejo eres. Pues, sí, los crucificó. No mames. Cuando tuvo poder, los persiguió, los agarró, y fue y les dijo, ¿cómo ven, pendejos? ¿Ya ven cómo sí? Y dice, no mames, estaba ahorate. Y dice, pero fueron un buen pedo conmigo. Así que, les voy a cortar el pescueso antes de crucificarlos. los mataron así. Ay, no sé, el piadoso. No mames. No, el magnánimo. Sí. Ya ahí muere, Julio, ahí muere, déjame, bájanos. Así que, si me están viendo secuestradores actuales, y planean secuestrar. Quiero que sepan una, no tengo tanto dinero. Por mí sí pidan menos. De lo que iban a decir, la mitad. Otra cosa, si me sueltan, no los voy a crucificar. Ni nada. Jamás. Nada de, I will find you, and I will kill you. Liam Neson, chumaza de nada. Buen pedo. Y este, y entonces, lo eligen ya para un puesto político, empieza a crecer, se le muere Cornelia, él tenía 31 años, ya era buena edad para enviudar. Sí, Cornelia tenía como 10 años. Se le dijo, se le dijo que se divorciara. Se le dijo, se le advirtió, chingada. Con ella no tuvo hijos. Con Cornelia no tuvo hijos, viaja a España, y cuando viaja a España, ve una estatua de Alejandro Magno. Que este es un gran capítulo de, de Julio César, porque ve una estatua de Alejandro Magno, y dice, no mames, güey, tengo 32 años, y este cabrón tenía 32 años, cuando ya había conquistado al mundo, y yo soy nada, cabrón. Y, si hubiera esperado 2000 años, a los 32, nunca hemos logrado, ni. Ninguno de nosotros. Pero sí, el caso es que, eh, cuando vio a Alejandro Magno, fue como su gran despertar, que dijo, cuántas mamadas he hecho, güey, cuántas cosas he vivido, puta, ya estuve con piratas. Ya me secuestraron. Secuestraron. 16 años. Y no he logrado nada en la vida. Y Alejandro Magno, a los 32, ya había conquistado al mundo. Entonces, eso fue como muy importante para él. Es como, como cuando yo vi el video de Zague, así dije, no mames. Velo ese güey. Nunca voy a llegar a nada, güey. Entonces, bueno, ya dos años después de que se le muere, se casa con Pompeya, que es nieta de Zula, que era el güey que lo odiaba, y que lo había corrido, y que le había pedido que se divorciara de Cornel, y todo eso. Se va y se casa con la nieta de ese güey. como ya un poco. ¿Se llamaba como el lugar? ¿Cómo? ¿Pompeya? O sea, ¿el lugar se lo pusieron así por allá? No sé. No, no, todo el mundo se llamaba Pompeyo, Pompeya, Pompeya, ¿Cómo le ponemos este lugar? Pompeya. Pompeya el Marino. Pompeya el Marino. Pompeya el Marino. Pompeo, que es la canción de Julio, de Poncho de Nígris. Pompeyo. Pompeyo. Pompeo. Pompeo. Bueno, y de esa chava, fíjate, no obstante que es la nieta de Zula, y que está demostrando que es padrotón y se casa con ella, la manda a chingar a su madre, porque en una fiesta como religiosona, importante, no aceptaban hombres, y entonces se mete un güey disfrazado de mujer, presuntamente para ligarse a Pompeya, lo descubren, lo sacan, y dice, ay, qué bueno, lo sacamos. Y por cierto, a chingar a tu madre, Pompeya, y se divorcia de ella, güey. O sea, como que en el escándalo, dice, yo prefiero limpiar el honor de ella, que no se sospeche nada de ella, así que divorciada, o sea, unos huevos muy grandes. Ahorita le tiran el pedo a tu vieja, y tú ve, ah, ¿sabes qué? Chinga tu madre, pero no lo pelé, pues sí, pero ya la gente va a saber. Ya llega la larga, yo creo que. Sí, pinche puta, pero ni sé quién es que leyes a la verga, ya. Yo creo que aprendí. Y ni le hablo, así es una pinche puta. Ya, pinche puta, seguro pensaste cómo se le estabas chupando, y ve allá, lárgate a la verga. Yo creo que pensó, como a veces, con Cornelia tuve la oportunidad de divorciarme, y no la tomé, y ahora exageró pa'l otro lado. Ahora pa'l revés. Oye, que dijeron que llegara la verga. ¿Tú que te amenazas? No, chinga tu madre. Y entonces ahí se divorció, tres años después se casa con la tercera esposa, que es Calpurnia, con que todas las mujeres tenían nombres de afro. Sí, no mames. Estás bien. Fue incrementando. Iba empeorando el nombre. Pero mejorando las chichitas. Mientras más buena, más pinche su nombre. Pero ponle a pensar, las hubiera podido poner de teiboleras a todas, y hubiera sido un madrazo. Ahora Pompeya. Calpurnia, a la pista. Un aplauso para Cornelia. Un dato, un dato curioso. A las, a las zorras, se les dice zorras, justo porque en los burdeles romanos, que estaban configurados como burdel actual, wey. Ajá. O sea, es el pasillito con los recamaritas. De hecho, no había colchones para que cogieran rápido y se fueran. Ah, ok. Pero para llamar a los marineros que llegaban a los puertos, aullaban. Hacen, uuuu, las putas. Hacen como son las zorras. Sí, wey. Sabían que ahí estaba el burdel, se las cogían y ya se iban. No mames. Sí. Pero sin cama, ¿qué? ¿Cómo era? En una piedra. Sí. De perrito, ahí las rodillas hechas cagadas. Los corazones aullaban, pendejas. No, por gusto. Y los marineros, ahí son las zorras. ¡Ya lo oro! Ahí son las zorras. Las chillonas. Las lloronas. Y entonces, se casa con Galpurnia, con ella se quedó hasta el final de su vida, casado, pero tuvo mil viejas después. Después, mil amantes, novias y todo, y casado con Galpurnia. Se va a Hispania, conoce esto, y luego, ya porque se nos está acabando el tiempo, vamos a acelerar la marcha de lo que pasó con Julio César. Fue un desmadre, pero de mucha estrategia política. En pocas palabras, el cuate, pues ahí había dos cónsules en la República Romana. Siempre reinaban, o no reinaban, como presidían el gobierno, dos personas, las más importantes, eran dos. Él dijo, voy a hacer la primera vez que sean tres. Triunvirato. El triunvirato. Y pone a Craso y a Pompeyo, que eran enemigos, entre ellos, güey, es muy poderoso, los une, güey, por el poder, güey. O sea, se odiaban a muerte, y dice, sí, pero si los tres nos juntamos, entre los tres hacemos un pedo chingón. Que lo más cabrón aquí es que le quitan todo poder al Senado, que el Senado era lo más verga. Así es, desde ahí. Se nos pasa a ser como consultores, así nada más. ¿Y también se acostó con ellos? No, 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 dicen que con uno de ellos sí puede ser. después de Senado se lo cogió. Sí, y bien feo. Dicen que con uno de los dos sí, me parece que Pompeyo, pero no hay nada, o sea, realmente lo importante de la posibilidad de que se haya costado con un hombre, pues es con el rey este que les conté. Ya para estas épocas ya era amigo de Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio surge después, no sé si ya eran amigos, pero surge como parte de su equipo después, o sea, después de muchas vueltas, porque primero es el triunvirato, pasa esto, los une, luego empieza a conquistar todo, güey, el güey se iba, peleaba, la chingada, y curiosamente, mientras más peleaba y todo, estos dos perdían más poder, porque Julio César como que era el que conquistaba, era a los ojos de la, el público era el chingón, y todos los otros eran pues uno muy rico y uno muy poderoso, Craso era uno de los hombres más ricos del mundo, y creo que parece que el más, era dueño de muchas tierras, porque él fue de la gran idea de conquisto, y me quito las tierras y las uso yo y las rento, entonces fue como uno de los principales, de los primeros hombres importantes del mundo que, digamos, tenía bienes raíces bien dominadas, y el pinche Julio César, no más puro poder, prestigio, también mucho dinero, que otro dato curioso, ahí mamador, perdón, me acordé, Roma no creía en las prisiones, no tenían cárceles, o sea, ahí te enjuiciaban, o te mataban, o te volvías esclavo, a la verga, decían que las prisiones eran como un gasto innecesario, pero perdía de eso, pero ganaban de esclavo, lo mataban. Bueno, de hecho es importante saber que, por ejemplo, Craso, que es uno de los dos, el que les estoy diciendo que fue el que era muy rico, fue el que venció a Espartaco, que Espartaco es famoso por su cuenta, es un líder que era esclavo romano, se vuelve gladiado, que se vuelve pues un líder de un movimiento de esclavos rebeldes, de los más importantes de la historia, sobre todo, pues de los más famosos en películas y series y todo, y en realidad fue un capítulo minúsculo para ellos, Craso le partió su madre, y luego Pompeyo dijo, fui yo, porque Craso los corrió a los rebeldes, y luego Pompeyo los mató, entonces Pompeyo fue el que dijo, yo fui, pero en realidad fue Craso, pero el caso es que pues ahí también se cruzó Espartaco, por si se preguntan, Espartaco cuándo fue, pues fue en estos años, en cincuenta y tantos antes de Cristo, ahí fue cuando conquistó Galia, fue cuando casi lo venció, ver sin Gideon Ricks, y ya regresó, rubio, mamón de mamá, más poder agarró, regresa, decide que pues Pompeyo y Craso a chingar a su madre, los vence a los dos, y cuando, y Pompeyo, Craso se muere muy pendejamente, o sea, él solito como que en una batalla, casi casi va y provoca su muerte sin querer, y Pompeyo que era más chingón, se fue a Egipto, y en Egipto el rey, bueno, pues el como patrón de Egipto, el faraón que era Ptolomeo XIII, que es Ptolomeo, 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 como así le dicen los clavos, Ptolomeo, ¿qué dice? ¿qué dice? no, Ptolomeo, Ptolomeo, ¿qué opinas de Ptolomeo? Ptolomeo, ¿qué dijiste? Ptolomeo, Ptolomeo, si se dice así, ¿no? El bicho Ptolomeo reinaba junto con su hermana, que es Cleopatra VII, la de la película, Cleopatra, Cleopatra, la famosa Cleopatra, era Cleopatra VII, Ptolomeo XIII y Cleopatra VII, reinaban juntos, eran hermanos, y además eran esposos, porque en ese entonces, pues no sé, era de Monterrey, Montegipto, la gente que nos ha escuchado de Monterrey, ¿por qué se sorpresa? ¿Eso es un dato curioso? Y luego les tenía un chingo de gatos, y los de Monterrey, ¡ah, no mames! El bicho Ptolomeo, pues le parte la madre a Pompeyo, y lo matan, y le dan la cabeza a Julio César como tributo, y aquí está la cabeza de tu archienemigo, y el pinche Julio César dijo, no mames pinches salvajes, o sea, sí lo quería vencer, pero era mi cuate, no era para que lo maten, y como Ptolomeo fue el culpable de eso, se presume que por esa razón, fue con Cleopatra, y le dijo, tu hermano, que también es tu marido, Ptolomeo, o sea, no lo quería matar en realidad, es un puto y lo voy a mear literal, no quería matar a Pompeyo, se enojó mucho, fue como una cosa poco honorable, bueno, pues ya ni pedo, pónganlo ahí junto a los piratas, díganme que por lo menos le cortaron el cuello antes, ¿qué es eso de andar matando a gente? Digo, a menos que los mates sin dolor, y entonces, que para poder entrar a todo este desmadre, mal cuanto no se andaba cogiendo a Cleopatra, no, eso fue después, ah, después, sí, y la cosa es, pues, se une a Cleopatra para chingar a Ptolomeo, ganan, Cleopatra se vuelve su amante, fue su amante mucho tiempo, tuvieron un hijo juntos, hay quien lo disputa, pero aparentemente sí, que es Cesarion, ah, por ahí el doctor, este, Stern me dijo otro nombre, pero, Cesarion, Faraón, y, y básicamente, pues, ya, ¿no? Ese es Egipto, y entonces el hijo de ellos dos, que es este Cesarion, te digo que por ahí me pusieron otro nombre, pero pues el caso es que es el hijo de Cleopatra y Julio César, pues fue el siguiente faraón, ya después de la muerte de Cleopatra, que fue junto con Marco Antonio, que fue su siguiente pareja, ya, ya, Egipto se vuelve parte de Roma, ya se vuelve como una provincia, pero antes de eso, pues era, Egipto, pues era su propia potencia, entonces ahí fue cuando termina, sigue casado con la, con su esposa, Julio César, pero no se veía mal que si estabas casado, anduvieras con otra, eso me gusta mucho, menos era Cleopatra, no mames, Julio César, ¿por qué andas con otra? Pues es Cleopatra, es como cuando tu novia te dice, me dejarías coger con J Balvin, y dice, hasta yo, y bueno, regresa, regresa, digo, todo esto son muchas campañas militares, donde está conquiste y conquiste, parte de su madre a todo mundo y tal, y Julio César, pues empieza como a ganar mucho ego también, entonces regresa, y ya, cuando regresa a Roma, que todos estamos hablando que todo este tiempo fue la república de Roma, la república romana, él tenía muchos enemigos, mucha gente decía, es un arrogante, es un pendejo, no es para tanto, es un gandalla, está cambiando al gobierno, no quiere gobernar solo, se hizo dictador un tiempo, renunció para agarrar más poder, y luego regresó y tal, fue cuando empezó a tener a Marco Antonio de su lado, que Marco Antonio, pues básicamente era un joven general, que era muy, muy fregón, sin embargo, un tiempo lo deja como al cuidado del gobierno, y no lo hace tan bien, güey, entonces tiene que regresar, y no importa, y parte la madre, hay un güey que se llama Cato, que no es el de la vida, que peleaba cabros, güey, un rival político importantísimo, que tiene un episodio muy bueno, donde en una ocasión dice, este güey es un conspirador, y la madre, el pinche Julio César es un traidor, y no sé qué, y en una audiencia pública, ve que recibe una carta, y dice, que se lea esa carta que está recibiendo, que seguramente es de conspiraciones, y que se lea públicamente la carta, Julio César dice, sí, no me puedo Cato, está bien, bájale de huevos, cinco, es la lista del super güey, peor, porque el bicho Cato, empieza a abrir la carta, güey, era una carta, de su media hermana, tirándole el pedo, Julio César, a ver, quién es esa puta, que te escribe, y la hermana, así de que, no, Cato, no, Cato, no me muevas, ya, déjalo, no, que se enteren todos, llamen al pueblo, que la lea alguien neutral, la voy a leer yo, te la quiero chupar, me la voy a meter tan profundo, y se vas a sentir, un, una, tan rico, tu placer, tu placer va a ser proporcional, a la pendejez de mi medio hermano Cato, quiero, quiero, quiero que me lo sabientes tanto, que me alcance para hacer un queso, ¿Te das cuenta que yo soy un elefante, y tu pito es la daga de tu tatarabuelo? Dególlame con tu verga, que tiene un pinche pitito, quiero que me degolles con tu verga, y el pinche Cato, bueno, ¿qué? Crucifícame en la cabecera, y el pinche Cato, no era nada, no, 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 nada, ya regresen a sus actividades, era una nota, de, de una peluca, era la factura, el pendejo la leyó al revés, no, es que estúpido, bueno, pues cuando decirte que eventualmente, eventualmente se chingó a Cato, y Cato se suicidó, güey, no, no, primero se cogen a mi hermana, luego me cogen a mi hermana, se suicida, Y bueno Y entonces Eventualmente pues se convierte en el Güey más chingón de Roma Finalmente decide que pues él ya va a ser El único gobernante y Y lo nombran dictador perpetuo Pero así se llamaba el título Dictador perpetuo Aquí Dios, papá de todos ¿Cuál es su puesto? ¿Vas a un consul? No, presidente, no, dictador no Papá de todos Como en Cali en Game of Thrones Que le decían todos sus títulos Soy cónsul, dictador Y papá de todos Sí, se convierte en una locura Y bueno, finalmente llegamos al final De la vida de Julio César Donde los Los senadores, el senado Dijo, es que este güey está medio O sea, como de Pues yo creo que sí está bien loco Y cada vez tenían menos poder ellos Tenían menos poder, cada vez se ponían más laureles Ya traía seis laureles Sí Como vendedor de gorras en un estadio Sí En los brazos también Ya los traía Es de puta madre Estoy mamadísimo En traía Coronas de laureles Y en el pecho se ponía aquí Un laurel gigante en la cintura Falta de laureles Como todo ya no ¿Qué es eso? Nada Amor Yo creo que ya se deschavetó Lo que les daba miedo a ellos Era que dañara a la república Sí Que la república como quiera Pues era democrática Hasta cierto punto Tenían un sistema Donde había Habían filtros Para probar una ley Había como una lógica política En la que los consules eran elegidos Todo eso Claro Que el derecho romano Es lo más verga del mundo Es increíble que tan antiguo A la fecha Tú lo lees y dices No mames güey O sea nosotros estábamos Más pinches atrasados Que eso hace treinta años Güey un chingo de instituciones Ahorita El matrimonio El derecho civil Todo güey Es romano O sea nosotros ahorita Sí Pero ahí sí la cagó Julio César Güey O sea llegar y decir Ya soy el dictador perpetuo Así es Pues como Porfirio Díaz Tenías que serpender Dijo lo mismo Y lo mandaron a chingar a su madre Simplemente lo haces Venezuela Pues que cuando te enfermas Sí Cuando te enfermas de poder Así es O sea crees que puedes hacer Me dijo un elefante De que Se me apareció Se me apareció De hecho Él fue el primer romano Que puso monedas Con su cara En vida O sea él fue el primer romano Que en vida Estuvo en monedas Sí Entonces ya era un cuate Que pues estaba Ya se le subió demasiado Muy enfermo de poder El senado simplemente dijo Se unieron unos conspiradores Varios de ellos Y dijeron ¿Sabes qué? Aquí el tema es que este güey Va a matar la república Y va a imponer una monarquía O sea lo siguiente que va a pasar Va a creer que su hijo Sea el siguiente César Va a inventar Que ahora todos se van a tener Que llamar César Sí Y dicho y hecho En realidad lo que ellos dijeron Lo tenemos que matar Este aquí uno de los grandes allegados Parte del senado Uno del equipo Que era bruto O sea no era bruto No era bruto literal Se llamaba bruto Era como su protegido Era muy querido Yo pensé que era su hijo Es un cuate que Era quien no pensarías que lo tenía que traicionar Fue pieza clave Los del senado dijeron, este güey tiene que estar de nuestro lado Porque si no nos la van a hacer de pedo después Les preocupaba lo que va a pasar después De hecho, él es el que lo llama No, vamos a leer unas cosas Ese es otro bruto Hay dos brutos Porque la esposa de Julio César dijo Tuve una pesadilla y te van a matar Y Julio César ni la escuchó porque no era costumbre escuchar A las mujeres Así que ya tenía que que solo hablemos cuando vamos a coger Y solo para decirle que es rico Y otra vez De que el elefante Que la tengo como el elefante que mató Y otra vez los de Monterrey Escuchando ¿Cuándo sí? Y entonces No, ese es Mandan a otro bruto Y tengo que ver Todos tenían nombres en común Sí Otro es el que Porque él dijo Sí, cierto, ya mi amor Tranquila Sí, me quedo si quieres Pero vamos a coger Sí Eso es los idus de marzo Que es el quince de marzo Era una fecha importante Donde se juntaban a dialogar Discutir leyes Discutir leyes Bueno, usted Sí Ah, bueno, sí voy Ajá Sí, nomás Lo agarramos por la hora Le compramos otra peluca Que es una mezcla Se la queremos entregar Ah, ¿en serio? Sí, sí Se la queremos entregar Entre todos ¿Dónde está? En esa covacha Pero solo es para Más adentro Sígale, sígale Más, más, más Ay, qué emoción Qué emoción Vamos a la expo Pero oigo No son leones No, es una peluca Que ruge Es porque va a aparecer León usted Ah, no mames No mames El caso es la clave Del éxito Era que el otro bruto Que era muy allegado de él Lo convenciera Ajá Ah, bueno, estoy de acuerdo Con el desmadre Lo hubiera de acuerdo El bruto que no era tan querido Por eso Es el que lo fue a convencer Ajá Si me equivoco, doctor Stern Una disculpa Pero por ahí va la cosa Y entonces Pues para no hacerles El cuento largo Está el güey así Bueno, ¿y mi peluca? ¿Qué? ¿Dónde está? Sí Pendejos Salí sin corona De laureles Por primera vez No que era la expo laureles Ajá Ex peluca Ex peluca Ex poluca Ex poluca Ex poluca Y entonces Sacan unas dagas Y lo matan entre todos Dicen que el primero Que lo apuñala Dice como Ayúdenme Porque al hijo de puta Todavía le da miedo Güey O sea, creo que El hijo de bruta El hijo de bruta Le da el primer Le da el primer putazo Y este güey le dice como No, ¿qué es esa agresividad Tan innecesaria? Algo así Ah, sí, 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 sí ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? Cuando ya lo apuñala Ajá Y entonces El pinche puto Empieza como Ayúdenme Ayúdenme Está de huevos Que se dan Varios güeyes Y dice Lo apuñalamos entre todos ¿Va? Sí, sí, va Y va el primer perro ¿Qué haces? Y todos así Y en lugar de sacar Danga Sacaban pelucas Nosotros sí traíamos pelucas ¿Qué pedo? Es que el expelucas Más de pedir cien Y entonces No pasa eso Pero fue bien triste Porque todavía alcanzó a salir Se tropieza güey Bueno, en realidad Eso está muy dramatizado Lo que se cuenta Que hizo fue Taparse la cara Para que no vieran Su expresión de muerto Ajá Y taparse bien con la túnica Para que no fuera a caer Como con las pelotas Al aire De veras güey Así que por lo menos Tengo que morir dignamente Y ya se cayó Pero todos estaban Dándole con las dagas Y cuando vea Veintitrés apuñaladas ¿No? Dice Cuando vea Bruto Que era su Hombre de mucha confianza El otro era Marco Antonio Que lo comentamos hace ratito Él no estaba en la conspiración Necesitaban que alguien De mucha confianza estuviera Porque lo que iba a pasar después Hubiera sido muy peligroso Para ellos Si no tenían a alguien Como Bruto Que era De hecho Marco Antonio Se entera Corre a avisarle Y estos güey Lo interceptan Creo que eso también Está un poquito dramático ¿Sí? En realidad lo que pasa Es que no estaba involucrado Ok O sea lo que sí se sabe Es que no estaba involucrado Y que fue una pieza clave Marco Antonio Se muere Julio César Le dice A Bruto Le dice ¿Cómo puede ser Que también tú Estés en esto? Entonces la frase Que se ha hecho muy famosa Es Tú Brute Que es Brute Era Bruto Pero le decía Brute Cuando se referían a él Es un rollo ahí del latín Sí, claro Era conjugación Sí, sí, sí Tu nombre se conjugaba Eras Bruto Brute Bruto De hecho el yugoslavo Es igual Ajá, ajá Cuando se murió Bruto Sí, Bruto Oye Se la Bruto Bruto El yugoslavo A la fecha es así Ah, sí O sea, si yo soy Si tú eres Gon Dependiendo de cómo te conjugan Eres Gon Gone Goni Goni Sí Goni Si iban a coger Goni Goni Ah, sí Bruto Y le dice Tú Brute Todo esto se hizo muy famoso También en la En la tragedia de Shakespeare De William Shakespeare Que es Julio César Donde pues hay mucho Mucho de este recuento De la conspiración Ahí narrado, ¿no? Donde pues Bruto Es justamente el personaje principal Que tiene este conflicto De traicionar No traicionó Julio César Y Marco Antonio Es un personaje clave Que en el cine Lo hizo Marlon Brando Donde Marco Antonio Cuando se entera Que ya está muerto Julio César Dice ¿Qué está pasando? Y estos güeyes Lo primero que hicieron En su golpe de estado Por llamarlo de alguna manera Ajá Fue convencer a la gente De esto era conveniente Este era un tirano No se dan cuenta Pero era un culero No sé qué Y llega Marco Antonio A ver, a ver, a ver, a ver Se pone sus laureles Haciendo a Julio César No Marco Antonio dice No se dan cuenta Están muy pendejos O sea, en realidad Estos son los culeros Pero además Marco Antonio Muy listo Porque dice Yo doy el discurso Sí Yo explico qué pasó Seguro Sí Ya los entendí Pero tú no estuviste No, pero ya Ya me lo contó bien Sí Ok Oigan, pues Qué culeros güeyes Y todavía les dice Esperen, esperen Eres el remate Y convence al pueblo De que fue una objetada Eso Y como consecuencia Amarte muy cagado Porque dice Les voy a leer El testamento De Julio César Aquí lo tengo Donde seguramente Porque yo lo conocía Muy bien Era un chingón Le dejó mucho al pueblo Y lo Y era la carta Otra vez Pero la de la hermana De Omar Qué bueno Que lo mataron Sí No quiero morirme Sin antes metértela Con todo y huevo Se refería al Senado Se lee el testamento Y en el testamento Descubre Que él no era Que él pensó Que él lo iba a dejar A él Como principal heredero Y no Y no Le dejó una buena lana Pero en realidad Todo se lo heredó Nombró su sucesor A Octavio Augusto Que era su sobrino Al que adoptó como hijo Para efectos Pues del poder Ajá Y entonces Pues del desmadre De que pues Convenció al pueblo De que había sido Mala onda Que lo mataran Y todo eso De ahí se genera Todo el movimiento social Pro Julio César Que lleva No O sea sí Pero exacto Que lleva a Terminar con la república Que era justamente Lo que ellos temían Que se hiciera Julio César Y se la pelaron Y ahí empezó Qué bueno por putos Si eres descendiente De esos senadores Puto Puto No Julio No Puto bruto Puto bruto Si bruto Y ahí fue como Una de las O sea fue el evento Principal que desencadenó El nacimiento Del imperio romano Y como dato curioso Vamos a decir que Quizá por ardido Pero Marco Antonio fue Y se cogió a Cleopatra Si Y ya finalmente Luego ellos estuvieron juntos Y luego murieron juntos Pero eso será un capítulo Para otra ocasión Slovotsky Muchas gracias A la pasé de huevos A la pasé de huevos ¿Qué tienes de shows? No sé cuándo las haces Este Pues ahí ¿De dónde pueden checar? Todo lo pongo en redes sociales Como arroba Slovotsky Va a aparecer aquí ¿verdad Eric? Arroba Slovotsky Aquí se aparece Sí Es que ya con Jerry Le tengo que decir A ver pendejo Aquí ¿En dónde pasa eso? Pasa en Instagram En Twitter Y en Facebook ¿Pero dónde pasa eso? Ah en La Cotorriza La Cotorriza La Cotorriza Mi podcast Que están invitadísimos Cuando quieran Así será Bueno Cocom ya salió En la Cotorriza Ya yo Sí Ahora solo vagón Sí tú ya estuviste Ya ya Cocom ¿Dónde te encuentran? En todas las redes Como arroba el güero Cocom Yo soy ¿Listo? Ya está Búsquenlo Tiene shows muy buenos También estamos Vamos a empezar a hacer Algunos shows juntos Arroba Gón Curiel Por todos lados Y esto es El desprecio de la historia Síganos en nuestras redes Que también tenemos El desprecio de la historia Que están por aquí Y eso fue todo Gracias Recomiéndenle a sus hijos Sobrinos y demás Que tengan hueva De estudiar historia Que se excultiven un poco Con la historia Damas y caballeros Muchas gracias una vez más Por acompañarnos En el desprecio de la historia Y solo para finalizar Les pedimos Que escuchen Estos anuncios parroquiales De nuestros shows De stand-up comedy En vivo Que es más que nada De lo que vivimos Vamos a hacer El güero Cocom Que no es güero Y yo Algo muy especial En la ciudad de Querétaro El viernes Dieciocho de octubre En la caja popular Donde yo voy a dar Mi show completo El güero Cocom Va a ser mi invitado especial Que va a abrir el show Y si se llena el evento Al final vamos a grabar Una pequeña cápsula De El desprecio de la historia Hablando de algo relativo A la historia de Querétaro Con ustedes frente a nosotros Si nos quieren acompañar Y así mismo voy a hacer show El viernes 4 de octubre En la CDMX En el foro Silvia Pasquel Los boletos para las dos cosas 4 de octubre en la CDMX Y dieciocho de octubre En Querétaro Están en goncuriel.com Por su cuenta El güero Cocom Que no es güero Va a hacer un show En la CDMX El viernes 11 de octubre En el Huoco Se llama Los Cocos Junto con Cocos Elis Y Agüita de Coco Y el güero Cocom Que no es güero Los boletos de eso Están en boletia.com Y nuestro invitado especial Nuestro padrino Slovotsky Va a hacer un show En Puebla El sábado 26 de octubre Y en la CDMX El sábado 2 de noviembre Los boletos de esto último Están en boletia.com Y también se va a presentar En Mexicali El viernes 29 de noviembre En taquillaexpress.com Acompáñanos por favor Y sobre todo Síganos en el desprecio De la historia Recomiéndenos Metanse a Facebook Tenemos un grupo De Facebook Que es un grupo cerrado Donde ya nos están Empezando a poner Algunos memes Cosa que agradecemos muchísimo Y sin más que decir Gracias Nos escuchamos todos los lunes Este es el desprecio De la historia Bye bye El desprecio de la historia See ya